Continuamos en Cuentas Claras, el programa de temas económicos que estaremos realizando todos los miércoles aquí en esta noche. Y del ahorro y el presupuesto personal, pasamos ahora al tema de las inversiones financieras en la Bolsa de Valores, una institución que cumplió ya 20 años de operar en Nicaragua, nació en 1994 y en los últimos tres años ha realizado transacciones en la Bolsa que promedian y se acercan a los mil millones de dólares anuales. Para ser exactos, el año pasado se llegó a 997.4 millones de dólares, una cifra importante pero todavía muy pequeña en comparación con lo que se transa en la Bolsa de Centroamérica en correspondencia con el tamaño de nuestra economía. Nos acompaña Gerardo Arguello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. La Bolsa, la mayor parte de los instrumentos que se transan en la Bolsa están asociados a productos que han sido generados por instituciones del gobierno, el caso de los bonos de pago por indemnización, los bonos del Banco Central, los bonos de Hacienda. Usualmente, ¿quiénes los compran qué rendimientos tienen y qué nivel de confianza tiene la gente en estos instrumentos? La mayor parte de las transacciones de la Bolsa son con este tipo de instrumentos emitidos por el gobierno, es cierto, pero las que los adquieren es el sector privado. Aquí hay una gama muy grande de inversionistas. Yo diría que la mayor parte está concentrada en inversionistas institucionales, sobre todo instituciones financieras, pero un porcentaje muy importante está en manos de inversionistas privados, con personas comunes como vos y yo. Los puestos de bolsa están asociados casi todos a bancos, a grupos financieros. ¿Qué significa para ellos la inversión en hacer un puesto de bolsa? Es decir, a lo largo de estos 20 años son los mismos puestos, básicamente, los que existen. Sí, es decir, más bien como el sistema financiero en tema de cantidad de bancos se ha venido reduciendo, también se ha venido reduciendo la cantidad de los puestos de bolsa. En la medida que los bancos se han venido fusionando, han venido cerrando operaciones, ¿verdad? Al inicio llegaron a ver en Nicaragua 10 puestos de bolsa, actualmente están 5 operando. ¿Qué son? Que son Invercasa, que es el único puesto de bolsa que no está ligado a un banco, Backvalores, Lafice, Provalores e Invernic, que forma parte del grupo BDF-ASA. ¿El rendimiento de estos instrumentos del gobierno, cuál es su promedio y el nivel de confianza que la gente tiene en ellos? Sí, los vencimientos, hay de todo tipo de vencimientos. Desde las letras que emite el gobierno a tres meses plazo en Córdoba con mantenimiento de valor, es decir, todos los instrumentos que emite el gobierno son en Córdoba con mantenimiento de valor, hasta instrumentos a 15 años plazo, como los bonos de pago por indemnización que todavía se comienzan emitiendo, pero cada vez menos. Los rendimientos dependen del plazo en primer lugar, pero estos pueden oscilar entre un 5%, 4,5% a un año, hasta rendimientos del 9, 10% a 15 años. ¿Cómo se comparan con los instrumentos que emiten algunas empresas privadas que también van a la bolsa, también algunas empresas públicas, como es el caso de la empresa del Aeropuerto Internacional? Sí, las emisiones de las empresas generalmente, o casi todas, son en dólares, por lo que comparar rendimientos en Córdoba y dólares es un poco difícil, pero los rendimientos más o menos de las empresas que emiten en bolsa andan alrededor, a seis meses andan alrededor del 6%, a un año andan alrededor del 7% en dólares. En función de la emisión, los pagos de intereses, algunas se hacen hasta el final del vencimiento, otras se hacen con periodicidad mensual, trimestral, ¿verdad? Hay diferentes tipos de productos para diferentes tipos de ahorrantes. De esos casi mil millones de dólares que se transan en la bolsa, ¿cuántos corresponden a emisiones de este grupo de empresas privadas? Más o menos como el 10%, como el 10% son empresas privadas y el 90% son emisiones del sector público. ¿Y las principales empresas son? Son, en primer lugar, actualmente los bancos, tenemos una presencia importante de los bancos, el BAC tiene registrada en la bolsa una emisión de 50 millones de dólares, BDF tiene una emisión de 15 millones de dólares y el BAMPRO tiene una emisión de 40 millones de dólares. Tenemos también emisiones de empresas privadas como Agricorp, que tiene una emisión de 15 millones de dólares, que tiene varios años de estar en la bolsa y que se está renovando constantemente. Una emisión de Credit Factor por 8 millones de dólares. Tenemos una emisión de Factoring por 6 millones de dólares. Tenemos una emisión de una financiera que se llama Financia Capital, que es nueva, autorizada por 3 millones de dólares. Y tenemos también una emisión del aeropuerto por 42 millones de dólares. Ahora, ¿qué atractivo o qué incentivo le ofrece este espacio de inversiones financieras a un particular, a una persona, a una familia, a un profesional que tiene una pequeña capacidad de ahorro y que está tratando de decidir cómo destinar su ahorro? Y puede optar entre abrir una cuenta de ahorro en un banco o puede ir también a la bolsa de valores. Sí, quizá si podemos comparar, digamos, entre las opciones que ofrece el sistema financiero tradicional, la banca son los certificados de depósito más que la cuenta de ahorro. La diferencia entre un certificado de depósito y un instrumento financiero emitido incluso por bancos en la bolsa es que el instrumento financiero en la bolsa es libremente negociable. Se puede negociar en cualquier momento, hacerlo líquido, hacer operaciones de reporto, que son operaciones justamente para generar liquidez para estos instrumentos. Un certificado de depósito no es libremente negociable. Para inversionistas extranjeros, estos instrumentos también son más atractivos que los certificados de depósito bancario porque también pueden hacer los líquidos en cualquier momento. Incluso hay inversionistas extranjeros también que son activos comprando en el mercado secundario, que es donde se dan todas estas reventas, instrumentos también emitidos por el sector privado. El tema de la inversión para el particular es tener un instrumento que pueda ser líquido en cualquier momento. Y en segundo lugar está el tema del rendimiento. Los rendimientos de la bolsa son un poquito más elevados, digamos, que los rendimientos de la banca tradicional. Y una tercera razón es el tema de la diversificación. Es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino tener diversificado unos son inversiones en diferentes tipos de instrumentos financieros. Hay un mínimo de monto que se tiene que identificar para poder hacer una inversión en la bolsa de valores. Y sigo insistiendo en el caso del particular o de la familia que dice, voy a explorar qué resultados puedo tener en la bolsa de valores. Esta es una bolsa de valores abierta para todos. Es decir, yo creo que con mil dólares, y es un monto razonable con el cual se puede comenzar. Es decir, el que tiene interés en ahorrar a través de las diferentes oportunidades que nosotros ofrecemos, el camino es muy sencillo, es simplemente abocarse a un puesto de bolsa. A uno de esos cinco, ellos les brindan a los interesados todo tipo de información, asesoría, etc., para que puedan ellos tomar la mejor decisión posible, dentro obviamente de las posibilidades que ofrece el mercado actualmente. En estos 20 años, ¿cuánto ha crecido esa cultura de realizar inversiones financieras en la bolsa entre los particulares, entre los profesionales, entre las familias, los pequeños productores, comerciantes que tienen capacidad de ahorro? Sí, eso es muy difícil medirlo concretamente. Pero yo creo que el hecho de que el volumen de la bolsa haya venido creciendo, es el mejor indicador quizás de que hay cada vez más nicaragüenses abocándose a la bolsa, comprando los diferentes instrumentos que nosotros ofrecemos. También en la bolsa se han abierto, digamos, nuevas oportunidades de inversión a través de la negociación de instrumentos extranjeros. La bolsa, entre el año pasado y antepasado, ha registrado emisiones por un valor de 600 millones de dólares, fondos de inmobiliarios de Costa Rica. Y estos se han comenzado a transar también en el seno de la bolsa, o a través de los puestos de bolsa nicaragüenses en la bolsa de valores de Costa Rica. El objetivo de este tipo de operaciones es ofrecerles también al público inversionista de Nicaragua una alternativa más, ¿verdad?, donde poder hacer fructificar sus ahorros. Ahora, cuando una persona o una empresa recurre a un puesto de bolsa en la bolsa de valores nicaragüense, ¿tiene la opción de que su inversión se haga en los instrumentos que se emiten en Nicaragua o también de comprar acciones o valores en bolsas de valores en el exterior? También. Es decir, los puestos de bolsa están autorizados a hacer dos tipos de operaciones con instrumentos extranjeros. Instrumentos extranjeros de oferta pública, como una serie de instrumentos TICOS que se han registrado en Nicaragua, y eso puede ser ofrecido públicamente a los inversionistas nicaragüenses. Y también pueden hacer operaciones en el extranjero de forma privada, ¿verdad?, para aquellos clientes que quieran hacer inversiones en bolsas de valores extranjeras, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Para ese efecto, el puesto de bolsa debe tener una acreditación especial por parte de la bolsa y por parte de la superintendencia de banco. Pero hay personas que deciden hacer eso de manera directa por su cuenta. Es decir, ¿qué tipo de requisitos o requerimientos hay para que puedan hacer ese tipo de intervenciones? Sí. Generalmente las personas que lo hacen directo son, digamos, inversionistas sofisticados, que ya conocen bastante bien el mercado. Aquellos que no conocen muy bien, digamos, que no tienen acceso a abrir una cuenta en Estados Unidos, el hecho de abrirlo en Nicaragua se les facilita mucho el camino, ¿verdad? El puesto de bolsa autorizado para este tipo de operaciones, ¿verdad?, tiene que acreditar entre la bolsa y ante la superintendencia de banco cierto know-how, ¿verdad? Es decir, el agente corredor que hace las transacciones tiene que pasar un examen de certificación que hace la bolsa o tiene que acreditar conocimiento financiero, ¿verdad?, y debe acreditar ante la superintendencia que tiene una infraestructura mínima para poder ejecutar este tipo de operaciones. Ahora, cuando se dice que una empresa, un inversionista va a hacer una oferta pública en la bolsa, que se va a abrir en la bolsa para recaudar capital, para vender acciones, ¿qué tipo de requisitos se tienen que llenar para eso? ¿En la bolsa de valores nicaragüenses se pueden hacer esa clase de operaciones o son exclusivas de otras bolsas? No, no, es decir, las empresas que hablamos y que han hecho emisiones y que están haciendo emisiones en la bolsa son empresas que están colocando instrumentos a través de la figura de la oferta pública, ¿verdad? Esto está regulado por la bolsa, nosotros tenemos un reglamento interno, y está regulado sobre todo por una norma que emitió la superintendencia y la ley de mercado de capitales. Existe una serie de requisitos, ¿verdad?, establecidos por la normativa que son los que llenan estas empresas, ¿verdad?, que acudan a la bolsa a captar fondos del público. Pero eso implica que las finanzas básicas de estas empresas están a disposición de aquel que va a hacer una inversión, es decir, hay determinados requisitos de transparencia y de información en acceso al público. Exactamente, es decir, en nuestro sitio web, por ejemplo, se puede consultar el prospecto de emisión de cada uno de estos instrumentos financieros, que es el documento donde se describen las características de estos instrumentos financieros. Para cada una de las empresas se hace una descripción financiera de la empresa y se publican los estados financieros trimestrales, anuales y auditados de estas empresas, ¿verdad? Y así como toda información relevante que puede impactar positivo o negativamente en los instrumentos financieros negociables. Por ejemplo, cuando este inversionista chino, Wang Ying, dice que va a ir a la bolsa, no se sabe si va a ir a la bolsa de Nueva York, a la de Londres, a la de Shanghái o a otra, a recaudar más de 50 mil millones de dólares, uno presume que él tendría que poner a disposición de estos lugares de intercambio financiero muchísima más información de la que se conoce ahorita sobre qué cosas es HKND, cuáles son sus planes, cuáles son sus planes de negocio y sus proyecciones de retorno. Es decir, de alguna manera, si decide hacer eso, tendría que abrirse completamente a la transparencia. Obviamente, obviamente, tiene que ser, es decir, en la bolsa, el valor agregado que le da a los mercados es la transparencia de las operaciones que ya se realizan, porque hay una serie de operaciones financieras que se realizan en los países, sobre todo desarrollados, que no se realizan en mercados transparentes. En parte, la crisis del 2008 se da porque existía un mercado completamente desregulado donde no había una transparencia, digamos, como la que existen las bolsas de valores. Entonces, de darse el caso de esta empresa china, ellos tendrán que llenar los requisitos que establece el mercado o la bolsa donde ellos quieran llevar a cabo esta transacción. Eso sería como una especie de test, pues, de prueba de transparencia de lo que hasta ahora, pues, no ha sido, por lo menos, no se ha conocido a nivel ni del público nicaragüense ni a nivel internacional de parte de esta empresa. Así es, ellos tendrían que vender los requisitos que establece la bolsa y generalmente en las diferentes bolsas del mundo. Bueno, estos requisitos tienen que ver con determinados estándares internacionales, ¿verdad? Y, obviamente, ellos están obligados a hacerlo no solamente por los requisitos que pueda establecer la propia bolsa, sino porque la comunidad inversionista para poder meter su dinero en este tipo de empresas requiere de la mayor transparencia para saber y poder evaluar el riesgo que está tomando. Y supongo que a mayor alto el monto de la inversión que se está solicitando, mayores niveles de transparencia deberían de existir. Pues, yo diría que tiene que ser la misma para el chiquito como para el grande, ¿verdad? Sí. Volvamos a Nicaragua. En los últimos tres años, las transacciones en la bolsa han estado en el borde de los mil millones de dólares, lo cual es una buena noticia, pero si se ve que son tres años la misma cantidad, uno pudiera decir también que de alguna forma está estancado. Bueno, con respecto al año pasado crecimos un 20% en dólares, ¿verdad? Lo cual es un crecimiento significativo, ¿verdad? Nosotros esperamos crecer significativamente también este año, digamos, no sé si un 20% nunca se puede saber, pero las metas que se han fijado, digamos, el mercado, la industria, son metas así suficientemente importantes, ¿verdad? Y si lo vemos en perspectiva, la bolsa en términos de volumen en los últimos cinco o seis años no ha dejado de crecer continuamente, ¿verdad? En los últimos diez años, digamos, ha duplicado sus operaciones, ¿verdad? Esperamos que siga así a este ritmo en los próximos cinco años. ¿Nuevos productos en este año 2015 que se puedan, que se conozcan ya o que se puedan prever a lo largo del año? Bueno, productos en sí nuevos no tenemos, pero sí tenemos nuevos emisores que están ahorita en la tubería y esperando algunos están en manos de la superintendencia de bancos a punto de ser aprobados, ¿verdad? Y tenemos también una serie de empresas que están trabajando ahorita de la mano con los puestos de bolsa para efecto de poder hacer sus ofertas públicas. Muchas veces el proceso, desde el momento que se toma la decisión de ir a bolsa y el momento que se lance el producto al mercado, eso lleva su tiempo. Y eso depende mucho de qué tan organizada está la empresa para poderse hacer transparente, ¿verdad? Entonces, ese proceso toma su tiempo y esperamos ver en el transcurso de este año pues una serie de empresas nuevas que se acerquen a la bolsa para efecto de colocar sus valores. Gracias, Gerardo Arguello, gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Gracias a ustedes por acogernos en esta edición inaugural de este programa Cuentas Claras, dedicado a temas económicos que estaremos realizando todos los miércoles. Esperamos ahora sus comentarios, sugerencias, temas que ustedes consideren que deberían abordarse en este programa para poder hacer una agenda que se conecte con los intereses y las necesidades del público, de los ciudadanos y también de las empresas.